Un contacto con la ciudadanía en el que los representantes de los organismos de seguridad y control durante estos movimientos sísmicos volvieron a llamar a la calma ante situaciones de la naturaleza que no son previsibles. Estas personas que están dando información falsa y que están expandiendo rumores pueden ser acusadas por sabotaje, porque no se pueden predecir los terremotos. Acorde a las llamadas de personas que reportan daños en sus casas, el municipio y la Secretaría de Riesgos desarrollan inspecciones. Verificar el estado de estas viviendas. En cuanto a la actividad en canteras, este conversatorio sirvió para que la ministra de Ambiente, Lorena Tapia, sea enfática en que se tomarán medidas integrales al respecto. Que se ponga fin dentro de la zona, la actividad ilegal que ha ido en desmedio de la calidad de vida que hoy genera además un riesgo. Ratificando que se trata de una competencia compartida con el municipio de Quito. Desde el año 2010 tiene la acreditación por el manejo ambiental y eso de la facultad de control de sanción en las zonas. Pero bueno, ahora se trata de tomar acción en ese futuro. Desde el sector de trabajadores que viven de este recurso natural están prestos a que se dé paso a un proceso de regularización. El problema fundamental es que ninguno ha cumplido con el manejo de las canteras, en eso debemos ser responsables. Por su parte los habitantes esperan que esta vez sí se produzcan cambios que mejoren su calidad de vida. Las porquetas bajan a todas las velocidades y se bajan correteando y se cruzan. Igual esa tierra que pasa ahí todos los días, la ropa hay que ponerse con tierra. Hasta el momento cerca de 87 réplicas se produjeron con una respuesta satisfactoria de todo el sistema de seguridad. En dar una atención oportuna, rápida, cuando podemos visualizar con nuestras cámaras de videovigilancia. César García, Ecuador TV.